Muy bien, hoy vamos a aprender cómo duplicar tu dinero sin hacer nada. Oiga, qué gente tan vague sin hacer nada. Ese es uno de los títulos buscados en YouTube. Cómo duplicar tu dinero sin hacer nada. Yo no creo que haya una forma de duplicar tu dinero sin hacer nada. No me parece ni justo, ni correspondiente, ni relevante. Yo le voy a mostrar cómo duplicar su dinero, pero si hay que hacer algo, por supuesto, siempre hay que hacer algo. Siempre tiene que haber una actividad involucrada para que usted tenga esa recompensa. Entonces vamos a hablar de cosas en serio. Cómo duplicar su dinero haciendo algo para duplicar su dinero. Mi nombre es Luis Restrepo. Yo soy inversionista desde hace 12 años y obviamente director de la comunidad Azurico. Vamos a comenzar. Muy bien, cómo duplicar el dinero? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que yo tengo que entender es que la relación con el dinero pues tiene que ver con tiempo dinero. Esa es mi relación de productividad. Cuánto tiempo invierto yo en algo y cuánto dinero regresa a mí según ese tiempo que yo invertí. Sin duda alguna. Y esto no tiene nada que ver, digamos, con ningún ataque hacia el sector del empleo, porque no lo es. A mí el empleo me parece una cosa maravillosa, pero tiene una limitante. La limitante es que tiene una relación directa o directamente proporcional con el tiempo. Entonces yo como si estoy en un empleo, pues tengo seis horas o ocho horas o diez horas o catorce horas las que trabaje y ojo, también puede ser un autoempleo. Sí, es la misma situación en la que el dinero que el dinero que yo recibo es directamente proporcional o linealmente proporcional a la cantidad de horas que yo trabajo. El problema de esa aproximación es que. Pues yo solamente tengo 24 horas en un día, cierto? Solo tengo 24 horas al día y no puedo trabajar más de las 24 horas al día. De hecho, no creo que nadie trabaje 24 horas al día porque sería sumamente desgastante. Entonces eso me genera un límite muy rápido porque la forma por excelencia que la mayoría de las personas se les ocurre es duplicar su tiempo. Claro, si yo quiero duplicar mi ingreso, pues y me están pagando X dólares la hora, pues yo duplico mi tiempo y entonces pues trabajo más, cierto? Y gano más dinero. Es una forma, es válida, pero no es la más eficiente. Listo? Entonces esa primera. Ok, pero no es la más eficiente. Quiero que quede claro eso. Así que si yo lo que quiero es empezar a duplicar mi dinero de una forma más eficiente, pues debo de estar enfocándome en una relación que no sea tiempo dinero lineal. Que yo que yo no esté diciendo trabajo 8 horas, trabajo 10, trabajo 20 y me pagan 8, me pagan 10, me pagan 20. Listo? Tengo que salirme de esa casilla. Tengo que meterme un poquito en el mundo del emprendimiento, de las ventas para yo poder decir que tengo unas otras variables que pueda afectar directamente para duplicar mi dinero. Entonces voy a hablar de las tres variables. Las tres variables son. Aunque eso también podría aplicar para el empleo, usted también podría pensar lo mismo desde su empleo, pues no es exclusivo de los empresarios, pero es un poquito más fácil. Las tres variables son tiempo, cierto? Tiempo, precio y cantidad. Listo? Con esas tres variables yo puedo afectar mi variable de duplicar el ingreso. Entonces les voy a contar, por ejemplo, con la primera variable, un experimento que yo hice muy reciente. Yo normalmente de vez en cuando hacía unas videollamadas y en esas videollamadas, pues citábamos a algunas personas para mostrarles un poco de cómo funcionábamos y demás. Y en esas videollamadas, pues yo hacía un pitch de ventas. Les hacía la venta de la comunidad. Soy rico y pues resulta que en esas videollamadas me demoraba aproximadamente 45 minutos a una hora. Entonces, como me demoraba 45 minutos a una hora, yo tenía aproximadamente dos videollamadas al día y ese era el tiempo que tenía disponible para hacer esa actividad. Dos videollamadas de lunes a viernes. Muy bien. Entonces eso me da un promedio de 10 clientes a la semana. 10 clientes, pero no cerrado. 10 personas tal vez interesadas de ese. Digamos, de esa situación yo cerraba aproximadamente el 50 por ciento. Yo estaba acostumbrado a una videollamada cerrar aproximadamente el 50 por ciento de esas videollamadas. Es decir que de 10 videollamadas a la semana, pues yo tenía aproximadamente 5 clientes nuevos. Chévere, no está mal. Sí, sin embargo, la pregunta que yo me hice fue ok, cómo puedo disminuir el tiempo que yo invierto en esta actividad, manteniendo obviamente, digamos, esa tasa. Entonces la pregunta fue bueno, en qué tan rápido puedo ser, puedo ser yo para brindar esta información y para que la videollamada, pues no se demore tanto, no se demore una hora. Entonces empecé a hacer algunas cosas. Una de las cosas que hice era antes de las videollamadas, las ponía a las personas a través de mi asistente que me pasaran las preguntas que querían trabajar. De esa forma, pues yo ya tenía un, digamos, un checklist rápido para poder trabajar por esas preguntas. Y adicional, preparé una presentación muy puntual sobre las cosas que les quería mostrar. Reduje una videollamada que se demoraba 50 minutos en promedio a 20 minutos promedio. Obviamente no siempre, a veces 25, otras veces 18, en fin, pero casi que tripliqué mi capacidad de producción, haciéndome solo la pregunta de una videollamada, cómo la puedo reducir en temas de tiempo. Me volví mucho más eficiente en tiempo y pasé en promedio a atender dos clientes por cada por videollamada al día a seis clientes. O sea, lo tripliqué y eso empezó a triplicar algunos de los números, porque realmente la tasa de conversión se sostuvo en el 50 por ciento. Entonces yo qué hice ahí? Pues tripliqué mi capacidad de ingreso. Sí, ahora eso no siempre sale tan directo. Depende, hay que hacer algunas pruebas. Esa es la variable de tiempo. La segunda variable es la variable de precio. Cómo puedo yo incrementar el precio que estoy teniendo para mis productos o servicios? Entonces la pregunta es, hombre, yo puedo incrementar el precio de un momento a otro? Sí, podría probarlo y de pronto funciona, de pronto no. Pero la pregunta detrás del precio es cómo yo le puedo incrementar el valor agregado a mis clientes? Cómo puedo hacer yo que mis clientes tengan un valor agregado detrás de mi empresa para que me paguen de pronto un poco más? Y eso también podría duplicar mi ingreso. Lo que pasa es que yo tengo que revisar cuál es mi oferta de valor actual. Hombre, que es que yo trabajo con no sé, con suplementos vitamínicos. Entonces, si yo a los suplementos vitamínicos también le pongo detrás, no sé, una guía nutricional y de pronto le pego una alianza con algún centro físico de acondicionamiento físico, pues qué tanto dentro de esa oferta podría incluir yo para que la persona pueda alcanzar ese resultado más rápido? Y por ende, pues yo pueda también facturar más por una comisión, por una alianza, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Cómo puedo entonces elevar los precios, pero elevando mi oferta de valor? No solo le va a incrementar el costo así porque sí, aunque se ha visto que uno puede incrementar el costo y puede mantener, digamos, la tasa de cierre o de conversión. Listo. Y la última es cantidad. Cierto. Cómo puedo tener más de esto, más, no sé, más producto, más clientes o más referidos? Sí, entonces, por ejemplo, mucha gente hoy en día se olvida casi siempre de sus clientes actuales y no les hace algún programa de fidelización, algún programa de referencia donde ellos puedan ganar una comisión y ustedes puedan aumentar su ticket de venta promedio. PILAS, pues hay tres variables velocidad, que tiene que ver con el tiempo, la velocidad en la que yo hago las cosas productivas. Segunda es precio y tercera es cantidad. Con cualquiera de esas tres variables usted puede alterar su capacidad de generar dinero. Espero que le haya gustado. Coméntenos si de pronto alguna de esas la ha aplicado o cuál idea se le ocurre a través de esas tres variables. Por supuesto, siempre al final tenemos un llamado a la acción muy sencillo y es si usted quiere un regalo de parte nuestra, ahí lo tiene. Se puede registrar en el link que está ahí en la descripción y le vamos a dejar un regalito que muchas veces hacemos webinar, muchas veces hacemos videos gratuitos, muchas veces regalamos un poquito de tiempo dentro de nuestros cursos. Así que si quiere descubrir cuál es, pues simplemente deja su nombre, su correo y ahí va a estar. Mi nombre es Luis Restrepo. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.